Pilaristas del Mundo, a partir de mañana en este mismo canal vamos a poder escuchar la lectura del Evangelio de cada día con la reflexión de don Fernando Vallejo Ágreda. Este programa va a dar relevo a sus homilías ya que don Fernando ha sido encomendado a nuevas misiones y ya no va a ser posible grabar sus magníficas homilías. Así que, Pilaristas, esperamos contar con vuestro apoyo para que escuchemos juntos el Evangelio, Pilar de nuestra fe y las reflexiones de don Fernando. Os esperamos y nos gustaría leer vuestros comentarios. Hasta mañana.